... Pues no hay una apertura de las diligencias como tal. Lo que ha hecho el mixto número uno, por impulso del contencioso número dos, donde están las cautelares, es abrir un procedimiento solo y exclusivamente. Y además fue hace unos días, no fue ayer, ayer soltó la noticia, porque CILU hizo unas declaraciones con el único fin de solicitar el acta del pleno. Pero es algo normal. Lo que no es normal es que PP y Ciudadanos sigan enfrascados en paralizar algo que es inevitable, que es que el pleno de la moción se desarrolle. No se puede entretener la justicia, no se puede entretener los jueces, con el único fin de sostener un sillón que es insostenible. Nosotros esperamos que el ayuntamiento ya haya portado el acta, porque esto fue el día 13. Nosotros, como partido, ayer mismo solicitamos por escrito que al ayuntamiento, que no informase si había aportado el acta que le pide el juez, porque el acta es clara, el acta es clarísima lo que dice el acta. Había una votación, se tenía que votar entre sí y no. Había una petición del concejal diciendo que él no era proveedor y que dejaba esa condición. Si así lo veía oportuno el ayuntamiento y seguía con su condición de concejal, en esta estamos, entretener la justicia mientras paralizamos una ciudad y un ayuntamiento. Los responsables no somos ni el PSOE, ni Izquierda Unida, ni CILU, ni los ciudadanos. Los responsables son los que están utilizando estas estratagemas judiciales para paralizarlo todo. ¿Es que realmente se pudo haber incurrido en una irregularidad política? Es que en una votación no se puede incurrir en una irregularidad o en una ilegalidad. Una votación donde se puede determinar un voto tanto como sí como no como abstención, donde no se avisa previamente de que el voto tiene que determinarse solo y exclusivamente como sí, está claro que no se puede percibir ahí una irregularidad. De esta forma lo determinará el juez. Nosotros entendemos que el juez archivará el caso. Esto es, como he dicho, solo y exclusivamente una estrategia política para llevar la política al juzgado, que saben que los tiempos son diferentes. Nosotros, cuando convocamos un pleno de la moción para la moción de censura, los tiempos los maneja la política y son diez días laborales. Y cuando se mete el tema, se judicializa, ya los tiempos desaparecen, ya no son esos diez días. Y ya lo estáis viendo desde el 11 de marzo hasta el 26 de mayo que estamos. Era lo que buscaban. Bueno, pues cada uno que actúe o que piense si realmente se merece esto Linares o se merece otro tipo de gestión a la hora incluso de llevar a cabo un pleno de moción o un pleno de presupuesto. Es algo inaudito. Nosotros no esperábamos que salieran por ahí. Y menos esperábamos que Antonio Barrios, ayer el concejal de Hacienda, algo que nos sorprende porque creo que todavía no ha pasado por pleno, pues dijese que nos vamos a presentar una comisión. Que la comisión era nuestra. Que nosotros solicitamos que la desconvocase. Son estrategias que no entendemos cómo son capaces de paralizar una ciudad y luego acusar de que la ciudad está paralizada por la oposición. Nosotros no somos responsables de paralizar nada. Nosotros somos responsables de llevar los asuntos al pleno y a las comisiones, el equipo de gobierno. Y si no quieren hacerlo, que se vayan, que se vayan y que nos dejen hacerlo a otro. Gracias. 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 Gracias.